Ahora que ya tenemos todo listo, la tela estampada, el interior cortado, vamos a pasar de esto a esto, que ya es el arnés armado. Entonces, lo que vamos a necesitar para esto es velcro, le voy a dar la medida, un hincha de mochila, dos medias argollas. Vamos a ocupar alfileres, perros, en caso de que no tengan pueden ser los mismos alfileres, y un encendedor y regla. Con esto ya podemos comenzar a preparar nuestro arnés. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos la pieza delantera del arnés y por el derecho de la tela negra, la vamos a unir. Así. Después le podemos dar vuelta y la centramos. Ahí. Una vez que la tengamos entrada ya lista en posición, vamos a tomar alfileres y los vamos a poner en diferentes puntos por dentro. Ahí, por ejemplo, la punta. Vamos a poner otro. Ahí. Ahí ya tenemos unidas las dos piezas y lo que vamos a hacer ahora. es hacer la costura. Primero vamos a coser de acá todo el borde hasta la otra punta, de punta a punta. Luego, vamos a coser de acá a acá. Por acá. Lo mismo acá y arriba. Vamos a dejar esta, esta, esta y esta abiertas. ¿Para qué? Para que después podamos dar vuelta este modelo y no tengamos problemas de que se nos quede la tela encerrada dentro de la costura. Entonces ahora vamos a pasar a coser todos los bordes. Bueno, ahora que ya estamos en la máquina, vamos a coser nuestro arnés por todos los bordes que les comenté anteriormente. La puntada es puntada recta. El tamaño de la tensión yo se lo dejo en 5 para que no quede tan suelto. Y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es comenzar a coser. Recuerden que hay que coser desde el blanco, tomamos como referente la tela blanca y del borda hacia adentro un centímetro, que sería como la mitad de la pata de la máquina. Ustedes calculan un centímetro y empiezan a coser. Vamos a ser colores. Ahí, como pueden ver, está toda la primera costura que habíamos dicho de la punta a punta. Ahora hacemos lo mismo con las otras, vamos por esa, de punta a punta, la de arriba a la punta a punta y la de acá también, entonces ahora repetimos el proceso con esos tres lados. Ahí, como pueden ver, está todos los lados con costura. Ahí, arriba y los lados. Ahora lo que vamos a hacer es rematar, le hacemos nudos, en cada punta de los hilos que sobraron, le hacemos los nudos y con eso ya lo podríamos dar vuelta. Una vez que ya rematamos todas las puntas de los hilos, lo que tenemos que hacer es eliminar todo el excedente. Que quede toda la tela de arriba y la de abajo pareja, entonces eliminar todo el excedente negro que sobra. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Listo. Listo. Una vez que ya tenemos todo parejo, previo a dar vuelta el molde, el modelo, tenemos que en todas las curvas, en todo el modelo, o sea en todos los lados de la pieza, le vamos a hacer puros tajos, puros cortes. ¿Para qué? Para que cuando lo demos vuelta y tengamos que doblar la parte en círculo, esta parte curva, la tela no sea pelotón, entonces se vayan encajando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer cortes, uno ahí, otro ahí, por todo el borde. Y repetimos este proceso en toda la pieza. Una vez que ya tenemos todos los bordes con esos pequeños tajitos. Vamos a dar vuelta por uno de los agujeros que quedaron ahí abiertos. Entonces yo lo voy a hacer por ese. Esta parte es con mucha paciencia porque cuesta, como el espacio es pequeño, cuesta mucho darlo y no vuelvo. Pero con paciencia todo queda bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya tenemos la pieza, lo que tenemos que hacer es, por todo el borde coser un pespunte, pero en este caso lo vamos a hacer de un centímetro o de siete por ahí. calcular que no quede tan en el borde sino que quede como por ahí cosa de dar la sensación de sesgo ya y eso lo vamos a hacer por todo el borde todo el borde hacemos esa costura te la voy a mostrar ahora ah 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 y nos va a quedar algo así Entonces ese es el tamaño Aprox De la costura De todos los bordes Entonces ahora Hagan toda esa costura Y volvemos con el siguiente paso Ahora, una vez que ya tenemos Cocido todos los bordes Ven, queda así Pues aquí se ve como Más gordito Ya, tenemos todo el borde Cocido Ahora Eliminamos todas Las puntas de hilo que nos sobraron Y ahí Entonces nos quedaría así Ahora lo que vamos a hacer Antes de unirlo Para poder cerrarlo Tenemos que poner El velcro La huencha mochila Y las media argollas Entonces Lo que vamos a hacer es La huencha de velcro Vamos a cortar a 5 centímetros 5 centímetros De velcro Y lo que vamos a hacer es Tenemos así ¿Cierto? El molde La pieza Y En una de estas La vamos a poner Así Encima Aquí Ras, ras A la costura Vamos a poner El velcro Y lo vamos a coser Abajo Al lado Arriba Acá Y después le vamos a dar Ahí Diagonal Al lado Y para arriba Para formar una cruz Y mientras más costuras tenga Mucho mejor Porque como esto El perro lo va a tirar La idea es que No se salga Así que mientras más Pasada de costuras tenga Mejor Entonces Lo que vamos a hacer Es Finalmente ponerlo Ahí ¿Ya? Recuerda En el borde de la costura Y encima Esta es una de las piezas Que es la dura La pieza dura del velcro Y la vamos a coser 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 y ahí nos quedó ven que hay la luz se ve la costura y y una X ya ahora tenemos el otro lado este entonces esto como va así tendría que ir ahí por ende el otro pedazo de velcro lo vamos a poner por dentro ya por dentro de esta pieza o sea por la parte negra y también repetimos el mismo proceso costura y listo por la parte negra y listo 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 entonces ahí quedó esa por ese lado y por dentro quedó con el velcro ahora vamos a eliminar todas estas excesos de hilo que quedaron los sacamos para seguir con la otra parte una vez que ya rematamos todo eliminamos todos los hilos del velcro ahora vamos a poner las huinchas de mochila yo al principio había elegido otro color que era este, pero lo voy a hacer con verde así que esa es la única diferencia a los materiales que mostré en el inicio y vamos a cortar dos trozos de huinchas de mochila de 2 centímetros de ancho y lo vamos a dar de 10 centímetros de largo cada uno cada uno tiene que tener 10 centímetros de largo y vamos a utilizar las media argollas estas también de 2 centímetros y lo que vamos a hacer es poner la huincha a la media argolla la metemos la metemos la metemos así y le damos vuelta tiene que quedar así y tendría que quedar así a una distancia de aquí a acá de 2 centímetros aproximadamente cosa que le quepa la pata de la máquina de coser acá y lo que vamos a hacer es coser pasarla ahí varias veces bueno para esto yo cambié el hilo con el hilo verde para que así no se note tanto la costura que le quepa la pata y 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 así quedaría ya ahora hay que hacer los remates de los hilos que sobran y hacemos el mismo proceso con la otra parte ahora que ya tenemos las dos piezas cocidas y rematadas ven ahí están por los dos lados están listas vamos con una acá tenemos el arnés lo que vamos a hacer es es la parte que tiene la parte que tiene ese borde que es de cuando lo dimos vuelta ¿cierto? lo ponemos hacia adentro así ya cosa que la parte que está lisa completa queda hacia afuera y y y el cálculo es el verde donde termina la huincha mochila ponerla en el borde del arnés y ras ras al velcro entonces quedaría así y lo que vamos a coser es hacer ese mismo tipo de costura pero acá de aquí del borde hasta un poco encima del velcro ¿ya? eso lo vamos a hacer ahí 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 y x y eso lo hacemos acá lo cosemos ahí y en el otro lado que es así hacemos el mismo proceso ¿ya? entonces cosemos esas dos partes y la de acá y ahí continuamos con el paso que sigue y y y y y y y y ahora que ya hicimos la costura de acá ven ras ras esta parte con la tela y esta y por el centro de la huincha de mochila le hacemos la costura a la otra también ya tenemos las dos listas entonces esto quedaría así el momento de poner ¿cierto? ¿cierto? ya tenemos avanzado casi todo ya nos falta una pura parte para terminar entonces esto tiene que ir así ¿ven? que es súper bien y entonces ahora lo que vamos a hacer es unir el arnés entonces lo vamos a poner así ¿cierto? así y la amarramos ahí y hacemos lo mismo con el otro lado y tendría que quedar así y ahora lo que hacemos es hacer costura ahí con el centímetro pasar unas tres veces con la costura para que quede bien apretado y lo mismo acá le pasan también la costura para poder cerrar una vez que ya realizamos la costura hicimos la costura ahí y acá los que tengan overlock le vamos a hacer el remate final acá en la misma costura le vamos a rematar con la overlock las personas que no tengan overlock lo pueden hacer como lo expliqué en el curso de polerones le pueden hacer una costura en zig zag que simule la overlock esto es básicamente para que no se vea esa costura de ahí o sea no se vean las telas sueltas pero esta tela no se deshilacha entonces no habría problema y para reforzar un poquito también así que ahora le vamos a dar la costura de la overlock y ya estaríamos ok siempre con un encendedor quemamos las puntas para que no se vean ni lachas y ahí queda y tenemos listo nuestro arnés aquí está todo ese fue el proceso completo quedan bien bonitos y son lo bueno que son cómodos para el perro hay otros arnés que son solo de huinchas y eso se le incrusta entonces esta es una buena opción para que cuando el perro tire no le haga daño en el pecho así que ahí está se los voy a mostrar a ver como queda este es muy grande para ella pero se los vamos a agarrar esta es talla M y quedaría algo así así el pecho ahí se ve y la parte de acá que sería este es más grande por eso le queda así pero queda bien queda bonito así que espero que les haya gustado el curso todos los comentarios son bienvenidos así que espero que hagan hartos y me manden fotos para poder verlos como quedan algunas personas me mandaron fotos de sus bolerones así que quedaron súper buenos así que espero que les haya gustado y voy a estar publicando la fecha del próximo curso que es correas collares y cinturón de seguridad para el auto esas tres cosas van en el mismo curso así que de acá me despido y nos vemos en el próximo chao y y y y y y y